A través de la tablet y con unos sencillos pasos, al llegar a nuestro hotel de destino, tan solo tendremos que recoger la llave sin esperas. Es uno de los servicios que ofrece EasyStay, una aplicación puesta en marcha por emprendedores malagueños que traslada a la pantalla de los dispositivos móviles todos los servicios disponibles de un hotel. Una aplicación que se descarga al huésped y le permite, además de hacer el check-in sin tener que esperar en recepción, acceder a todos los servicios y experiencias que le ofrece el hotel desde su dispositivo móvil. La facilidad con que desde casa he podido reservar cualquier servicio extra de los que tenía el hotel. Hemos hecho el check-in a través de la aplicación y al llegar a la recepción del hotel simplemente ha sido recoger la llave. El 90% del tiempo del check-in es el horario del desayuno, el horario de la comida, de las cenas, el baile y con la aplicación tienes toda esa información en la aplicación, con lo cual el check-in pasa a ser de 10 minutos por persona a un minuto. Desde la aplicación los usuarios del hotel pueden contratar cualquiera de los servicios que se ofrecen, desde la reserva del spa hasta el servicio de habitaciones. La petición del huésped irá directamente al departamento correspondiente y tan solo quedará disfrutar de la estancia, una herramienta que busca la calidad para el cliente y una mayor rentabilidad para el hostelero. El cliente selecciona qué quiere consumir, cuándo lo quiere consumir y de qué forma y nosotros encantados de maximizar las ventas. Al dejar el hotel, la llave se queda en la habitación y no es necesario pasar por la recepción. La aplicación ya está funcionando en hoteles de Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla e Ibiza.